¿Qué es el escenario de Puerto Montt? Principalmente fue porque nos dimos cuenta que el E.T. era nuestra resistencia. Y yo dije, qué bueno, qué bueno que vaya el E.T. en este momento porque pienso que uno de los sectores más desprotegidos en términos de contexto, de información, de explicación, son los niños. Aquí a Puerto Montt llegan estudiantes de Arica, llegan estudiantes de Talca, de Rancagua, de Rengo, de pueblos, incluso más al interior de estas localidades. Esto es un ejemplo que nos dice que efectivamente acá en Puerto Montt se está haciendo una interacción territorial. El E.T. en su médula propone la inclusión de estratos sociales diferentes, de paisajes culturales diferentes, de puntos geográficos diferentes, de propuestas educativas diferentes. Es finalmente una propuesta filosófica que creemos que está muy arraigada en el fondo de las demandas sociales que hoy día están surgiendo en nuestro país, de la que los estudiantes son otra vez los protagonistas. Y entonces dijimos, hay que hacerlo. Bienvenidos a esta décima versión. El lujo de poder pisar el Diego Rivera es una cosa maravillosa, o sea, como un teatro exquisito, muy entretenido. Me acuerdo que estábamos con el grupo de teatro y antes de atrás no lo podíamos creer, estábamos como en los camarines, me acuerdo. Y hay todo un proceso del rito, es tal mierda mierda colectivo. Hay mucho detalle que te hace llevar al mundo del teatro, y los niños también entran dentro de eso. Y uno igual, como niño E.T. en ese momento, también entraba dentro de ese lugar de lo mágico del teatro, del rito. Y claro, pues ahora estoy como observador significativo dentro del E.T. Ser observador significativo es un proceso igual súper interesante, súper bonito, como estamos con los niños, compartiendo con ellos, vemos las obras que ellos traen. La gran diferencia que tiene el ser observadora y no jurado, cierto que es como el rol que generalmente tienen los festivales, es que la observadora puede proporcionar al estudiante y a los profesores críticas muy constructivas respecto al trabajo que vimos. Digamos que encuentro que es recíproco este círculo que se hace de conversación, de análisis, y que enriquece tanto al ejecutante, al actor, al participante, al profesor, como al observador. Porque yo he aprendido mucho de estos círculos, incluso de niños muy chicos. Por eso me gusta mucho este concepto de observadora y de este círculo, porque creo que para allá tiene que ir la sociedad. Al diálogo, a conversar, a atrever a criticarse. Así se enriquece el escuchar con respeto, lo escuchar al otro. Que creo que finalmente este sistema nos ha enseñado a ir por nuestro carril, a no mirar, a ser competitivo, a no dialogar. Soy la clave para llegar al tan ansiado progreso inestimido, hasta ser Dios. ¡Yo soy Dios! Creo que todas las obras, desde los más chicos hasta los más grandes, han tenido esa intención de instaurar temas como la discriminación, el medio ambiente, los prejuicios. La autoestima, el ego, el cómo estamos construyendo personalidades más egocéntricas dentro de un espacio regulado por las normas y cómo queremos salir de esas normas, cómo queremos romper en lo establecido y demandar cambios radicales, tanto afuera como adentro del teatro. El género, el género ha estado súper presente, las problemáticas a partir de desigualdad social, y muchas veces vienen a partir desde el león, desde los animales, por ejemplo. A partir de ese juego nos quieren hablar también de las mismas problemáticas que están sucediendo hoy en día en Chile. Ellos ocupan el teatro con su lenguaje y es muy, muy rico poder ser parte de eso. Ustedes niños tienen que seguir siempre alzando la voz, diciendo lo que sienten, diciendo lo que piensan, y por sobre todo, que todo lo que hagan y que es lo que nosotros hacemos día a día es con todo el amor del mundo. Todo lo que nosotros hacemos es para ustedes y es con mucho cariño. Yo sé que cuando se es chico, toda esta experiencia y esto queda para el resto de la vida. Y ha sido unos días maravillosos, de bonita convivencia. La experiencia que hemos tenido tanto los profesores como los alumnos ha sido inolvidable. Ustedes se la han jugado para hacer de este encuentro algo muy especial para los que vienen y no nos queda nada más que agradecer cómo nos han acogido. ¿Nos vemos en el ETE 2020? ¡Bien! ¡Eso! ¡Este! 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 ¡ Gracias por ver el video